¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a preparar unos champiñones al ajillo bien sencillos y quedan deliciosos. Para comenzar, en un sartén que esté bien bien caliente vamos a agregar 4 cucharadas de aceite. También aquí mismo vamos a agregar 4 ajos picados finamente. Sofreímos de la siguiente manera por aproximadamente un minuto, minuto y medio. Y vamos a agregar chile guajillo, dos piezas cortadas en tiritas. Para que se te facilite más cortarlas, las puedes cortar con tijera. Algunas tijeras que estén bien bien limpias, las cortas en tiritas y seguimos sofriendo. Ahora vamos a agregar 300 gramos de champiñones. Seguimos moviendo constantemente. Todo esto lo tenemos que hacer a fuego bajo y seguimos moviendo para que nuestros champiñones se sigan cocinando. Agregamos sal, cantidad necesaria. Y bueno, así es como quedarían listos ya nuestros champiñones. Si te fijas, es una receta que la puedes preparar en aproximadamente 15 minutos. Es muy fácil de hacer, queda muy rica. Espero que te haya gustado esta receta. Dale like, suscríbete, comparte. Nos vemos hasta la próxima. Cuídate mucho. Hasta luego.